¿No te parece un poco irónico que en el momento, en el mejor momento del network marketing haya gente dormida? En el mejor momento del network marketing. Ahora, como yo le decía, miren, no creas mis palabras, no las creas. Solamente haz un ejercicio muy sencillo. Me decía, ¿cuál? Pidió un reporte, un chart del volumen de tu empresa de enero a agosto. Eso es todo. Saca tus propias conclusiones. Y puedes preguntarte, ¿qué tipo de energía está causando estos resultados? Asume tu responsabilidad como líder, tanto para bien como para corregir. Le digo, no me creas a mí, porque es evidente que ya no me crees y estás en todo tu derecho. Entonces, si no me crees a mí, créele a tus resultados. ¿Hay progreso en este año en tu organización? ¿Comenzaste con un volumen y hoy tienes 10, 15, 20 por ciento más que el volumen que comenzaste? Créele a tus resultados. ¿Es la estrategia energética? ¿Estás trabajando con las personas correctas? ¿O quieres que los demás te lleven a platino por obra y gracia? ¿O quieres que los demás te lleven a una posición? Mire, se lo decía a una persona cuando le decía, no puedo seguir trabajando contigo. No puedo. ¿Por qué? Porque tú ya llegaste. Hay un conflicto entre tu energía y mi energía que yo respeto. Yo no he llegado. Yo quiero muchísimo más. Yo tengo que hacer en menos lapso otro millón de puntos para poder llegar al platino elite. Y me gusta hacerlos. Tanto por la parte social como la parte mercantil. Tú no. ¿Cómo puedo trabajar con un conflicto energético? ¿No has visto qué pasa cuando tú unes el cable positivo con el negativo? ¿No has visto? Se expelen. Bueno, en este momento tú no tienes energía empresarial. Se te aplauden. Se te dice, listo, llegaste a la posición que quieres. Está bien. Pero así como yo respeto que llegaste a tu techo, respeta por qué yo no quiero o no puedo seguir trabajando con energías ambivalentes. El tercer tip que uno tiene que tener es, ¿piensas como empresario o piensas como pensionado? ¿Cómo piensa un empresario? Imagínate cualquier empresario hoy de 60 años. ¿Dónde crees que está? ¿Qué crees que está haciendo? ¿Crees que está en una cama? Una de las cosas que más admiro de los empresarios. La otra vez entraba a Bogotá porque tenía que estar muy temprano y pasé más o menos a las cinco y media por un club muy reconocido acá. Y los carros estaban así de los empresarios que se van a jugar a las cinco de la mañana para que a las ocho estén en la oficina. Eso es un empresario. Es libre. Dice, me voy temprano porque quiero jugar y me voy a la oficina. ¿Por qué? Porque eso es un empresario. Un empresario acciona, expande, ayuda, influencia, tiene juntas directivas, abre negocios. Y si bien es cierto, nuestro negocio no exige tanta tradicionalidad, amigos, por lo menos, por lo menos que una persona pueda decir, oye, de cinco a ocho voy a estar dedicado a conseguir nuevos prospectos. Voy a estar dedicado a expandir mi organización. Se te da la gabela de quizás no lo hagas con la intensidad de antes. Pero mi sugerencia es que lo hagas. Tú tienes que tener un par de horas sagradas para expandir tu empresa. En esa hora no vale nada sino expandir tu empresa. Ver, ver videos, cómo, 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 cómo promociono un video, cómo pongo esto, cómo, cómo voy respondiendo. Ver, estar en modo expansión. Porque si no lo estás, ¿qué energía estamos duplicando? Dime qué haces y te diré qué eres. Yo estoy en modo expansión. ¿Critico que tú o la persona no lo esté? No, yo. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que lo que yo he hecho no llega a ser ni el 1% del tamaño del mercado que tengo hoy en día. Y gracias a mi buen Dios, tengo salud, tengo estamina, tengo motivos, tengo propósitos, tengo ganas de hacerlo. Me gusta, por supuesto, haber en algún momento dedicarme mis espacios, un buen libro, una buena serie de Netflix, unos tres días de vacaciones, un puente. Está bien. Pero llego a qué, a jugar dominó, a leer el periódico, a tiktokear todo el día. Qué aburrido. No hay nada que me guste más que hablar con las personas de mi proyecto. Me fascina por lo que implica social y financieramente. Ah, señor Perotti, es que para mí eso ya es aburrido. Sí, está bien, le digo. Hay gente que nació aburrida, vive aburrido y morirá aburrido. ¿Por qué? Porque es un estado mental. ¿Sabes cuál es el problema? Me dice, ¿cuál? Dios no bendice los aburridos. ¿Por qué? Porque el aburrido no hace nada. Y todo, absolutamente todo, todo proceso de manifestación está precedido por la acción. Cuando decimos que la fe precede al milagro, estamos hablando de acción. Estamos hablando de siembra. Estamos hablando de que no solamente te gusta la cosecha, te gusta también la siembra. El otro tip tiene que ver con la conciencia de nuestros dos productos, nuestros productos físicos en un momento donde, caramba, o sea, si vamos a hablar de la superlatividad de los productos de For Life, no hay, no hay compañía que tenga estos productos. Pero también como networker, nuestro producto. ¿Cuál es nuestro producto? Libertad. ¿Quieres construir un ingreso residual para que tu estilo de vida mejore? ¿Te gustaría ganarte lo mismo que te estás ganando hoy? Pero ingresos residuales de tu propia empresa sin tener que estar trabajando 8, 10, 14. ¿Te gustaría? Ese es nuestro producto. Nuestro producto es construir un estilo de vida a partir de una plataforma de emprendimiento, un sistema educativo y un concepto financiero llamado ingreso residual. ¿Te gustaría qué persona no le gustaría construir sus primeros dos mil, dos mil quinientos, sobre todo en Esclavos Unidos? ¿Cuántas personas? Lo que pasa, y lo digo yo, es que abordamos tanto, tanto y tanto con los productos que la persona dice ventas, 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 ventas. El poder vender y el querer vender no significa que nuestra propuesta sea un negocio de ventas. Construye un estilo de vida. Por eso Latinoamérica, y yo se lo dije a Steve, a Steve, tú, hace años atrás, Steve, tú, Latinoamérica va a ser el mercado más grande de todo for life. Me dijo, ¿por qué le digo? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica mil dólares son mil dólares. Acá una persona con mil dólares puede dedicarse el resto de su vida a esto. En Estados Unidos mil dólares es para poder pagar un cuchicril con cucaracha, ratón incluido y maloliente. Por favor, acá mil dólares son mil dólares. Y si la masa, cuando tú tienes países donde el ingreso promedio o el ingreso de pensión es de 600 dólares para abajo, ahí está. Pero si tú sales solamente a decir que el golf factor, mira, el golf factor, por favor, yo le decía, el golf factor tiene que tener su mercado, tiene que tener su mercado con poder adquisitivo. Pero si tú le hablas de que el golf factor o de que el colágeno, mira, la gente lo que quiere es estirar sus finanzas, no el pellejo. Por favor, primero háblale, háblale, háblale primero de nuestro modelo, del equipo, del sistema y dentro de tu discurso tienes que hablarle de la superlatividad y la extraordinaridad de nuestros productos. Pero háblale de cómo tú te sientes, háblale de lo que ya has construido, háblale de cómo te sientes con relación a esta visión, háblale de cómo es verdaderamente construir tus primeros mil dólares de regalías por una compra mensual, háblale de libertad. Eso es lo que la gente, hoy más que nunca la gente quiere, necesita alternativas, los despidos están masivos, las cierres de las tiendas están masivos, algo tiene que hacer. Ahí es donde entramos nosotros. Pero si a la persona que le acaban de bajar el salario o no tiene puesto, tú solamente vas con un discurso de solamente un producto, no a mil. Y con esto no estoy desedificando los productos, los consumo, creo en ellos. Pero cuando vamos a entender que nuestro objetivo, nuestro norte, nuestra claridad conceptual es construir una red de mercadeo, una red y la red se construye con energía, con ganas, con motivación. Luego, ¿qué motiva a la gente? La visión. ¿Y la visión solamente es tener buena salud? No, la visión es poder decir, señor Perotti, ¿será que yo puedo construir este millón y medio? Me decía un contador, un contador auxiliar. Me decía, acá el contador principal gana como 10 mil dólares y nos paga 300 dólares a nosotros. 300 dólares. ¿Será que yo con esto puedo conseguir? Digo, ¿será? Oye, mira, 636 mil dólares. 636 mil dólares. Por favor. Claro que lo puedes construir. Se trata de que lo decidas. Y la persona capturó la visión de poder construir un estilo de vida. En este orden de ideas, amigos, siempre tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos, qué somos, de qué tamaño es nuestro negocio, cómo está nuestro socio gestor hoy. Mejor que nunca escribe ahí, por la vida está mejor que nunca, nunca está la por la vida en que yo estoy, no es la por la vida en que yo entré. Es una por la vida más sólida, una por la vida con 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 bono constructor, una por la vida con extraordinarios productos, una por la vida sin deudas, una por la vida con una fábrica de 25 mil metros cuadrados. Por favor, entonces, esa es la realidad y te lo digo porque es triste ver la avaricia, la ignorancia. Cuando la avaricia se convierte con la ignorancia, la miseria se apodera de esa vida. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.